Perfecto Isidro, pues muy parecido a lo que plantea ante el Valencia el técnico del Cádiz, prácticamente el mismo once. Lo importante está en que ha encontrado algo que funciona, son muchos partidos sin perder desde que llega Sergio y lo vamos a ver en la pizarra táctica. Enfrentados los dos equipos, el Betis y el Cádiz, sobre todo hay que tener en cuenta el matiz diferencial con respecto a la época de Álvaro Cervera. El Cádiz no se va a encerrar atrás todo el partido para jugar a las contras. Es otra manera de jugar distinta. Cuando tenga el balón, este Cádiz va a intentar desde el centro del campo acumular efectivos. Para superar el doble pivote que hoy plantea Pellegrini, de Guardado y de Guido, seguramente veamos que Negredo pueda venir entre líneas o incluso Lucas que pueda venir y generar dudas entre los defensas rivales, sobre todo entre Barta y Petzela. Pero ¿qué matiz deben ustedes recordar y ver durante el partido? Las bandas de este Cádiz no cambian. Tanto acá por la derecha es un lateral muy profundo, muy, muy, muy vertical. Lo mismo que Espino en la izquierda, lo cual puede obligar a que Canales y Juanmi tengan que ayudar hacia atrás. Es el primer aspecto. Este Cádiz de Sergio, al igual que el de Cervera, las bandas las necesita con los laterales. ¿Dónde está el matiz? El matiz está en Alejo, futbolista que ya con Cervera era un revulsivo, con Sergio es una realidad, que se va a meter por carril central y por la otra banda, Idrissi, el futbolista de la Zeta Almar, procedente del Sevilla cedido, para acumular por dentro. Por lo tanto, un partido de poder a poder en los costados, muy atento cuando suban los laterales y que abandonen la banda los extremos y la salida de balón. Son casi todos los fichajes de diciembre sobre el terreno de juego, sobre todo el central, Chus, atento porque es un jugador que saca el balón jugado, que tiene credibilidad, procedente de la cantera de Valencia formada en el Madrid. Ahí, salida de balón, nuestro primer defensor, William José, al igual que en el último partido, va a estar muy concentrado, Isidro. Gracias, Botello. Juan, nos avisa nuestro querido analista de ese peligro del conjunto amarillo por las bandas, cuando estamos viendo ya calentar a Claudio Bravo, protagonista también durante la semana de pasión de ese partido. Nos centramos de nuevo en este choque del nuevo Mirandilla, giramos el foco hacia el Cádiz.